No matas el bailar hasta quemar, Raúl No matas el tarquello, Ya nos matas el tarquello exactamente Fletia mandar belang, Raúl No matas el tarquello, No matas el tarquello No matas el tarquello, La nata el Tercerosamente no se mantener a nada, Raúl No matas el tal, Tики el tarquello, No esperé en la hora, la noche se va a vivir en mi corazón Bailamos hasta acá, bailamos hasta acá 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 ¡Suscríbete al canal!